Bueno, si eres de los que les gusta personalizar las cosas, como a mi, les mostraré como personalizar su inicio de Photoshop. Pero antes quiero recordar si apenas ves mis videos, y eres nuevo en Youtube, te recomiendo que te suscribas a Youtube, ya que es más práctico, y no olvides también agregarme al Facebook, bueno a lo que vamos, primero necesitas descargar un programa llamado, Restaurator, no se exactamente para que sirve pero con este programa logre cambiar mi inicio, descargamos e instalamos, no pide número de serie, ya que es gratuito, bueno, ten en cuenta que para esto necesitas tener conocimiento, en Photoshop, ya que lo necesitaras para modificar tu inicio, una vez instalado vamos a lo que sigue. En la interfaz de inicio del Restaurator, vamos a File, después a Open, buscamos la carpeta donde se instaló nuestro Photoshop, Disco Local C, Archivos de Programa, Adobe, Adobe Photoshop CS6, y buscamos un archivo de URL llamado, PS, Archivos de Programa, y lo abrimos. Doble clic en, PNGF y buscamos el nombre de Splash Background, para tener un archivo de él solo arrastrenlo al escritorio. Inclusive está el otro inicio del Photoshop, pero este tiene otro nombre, también pueden modificarlo, pero recuerda esto, tiene que tener el nombre de Splash Background, para que haya efecto de aplicación, ¿entendido? Para aplicar el nuevo inicio, clic derecho sobre ella, asim, asintu, y reemplazamos, en mi caso mi archivo a reemplazar este en escritorio, bueno, guardamos y cerramos, y abrimos nuestro Photoshop, perfecto, así se mirará nuestro Photoshop, ¿les gusta? Bueno, intentenlo, este fue mi tutorial rápido, espero les haya aclarado eso del inicio personalizado, espero poder hacer nuevos tutos, tengo una computadora, pero eso no quiere decir, que estoy de regreso 100%, pero lo intentaré, bueno me despido, saludos de Nobull Samus, conocido como, Samus. Sensei 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 Sensei